Hola niños, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, en el video de hoy les traigo esos videos que tanto les encantan, que es de hauls, de ver ropita, de que compraste, de que recibiste. Y bueno ya sé que las mujeres no entendemos, muchas veces te pasa que pides cosas que se ven súper bonitas en las modelos o en las fotografías. No sé si es la cámara, no sé qué es lo que hacen para que la ropa se vea tan bonita por internet y cuando te llegues como que no te gusta nada. Pero a veces resulta que una prenda en 100 te encanta y vuelves a pedir de nuevo en la misma tienda. O a veces pides la misma prenda en otro color pensando que se va a ver un poquito diferente, pero no. Así que pónganse cómodas y van a ver qué es lo que pedí y qué fue lo que... Bueno mis amores, quiero mostrarles lo que me llamó tanto la atención cuando me metí a esta página. Por cierto la página en la que compré todas mis ropas es la página de Runway. Por aquí les voy a dejar el link en la cajita de información. Y miren, esta fue la blusa que partió mi corazón en mil pedazos cuando la recibí. Sí, esta blusa me encantaba, la fotografía se veía tan bonita, pero al momento de recibirla no sé, no sé qué tiene esta blusa. No sé si soy yo o si es ella, pero bueno, la pedí en talla M y su tela está como muy, 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 este... Se me hace como de muy mala calidad. Es una tela que sí puede funcionar en el verano. Tiene esta parte de aquí así como una, no sé, este elástico. Tiene unas tiritas aquí que la verdad no sirven para nada porque solamente para, no sé, adornar la blusa. Porque en sí no te van a ajustar ni te va a hacer nada de diferencia en la parte de la cintura. Sus mangas son súper anchas, son súper anchas. Y la parte de aquí, este, está como por los hombros. No sé si se debe a que hago demasiado ejercicio en el gimnasio de espalda y brazos. Mis brazos en la parte de aquí son súper anchos. Son como, este, a veces tiendo a tener muchos problemas con esta clase de ropa porque en esta parte de aquí, este, de mis bíceps y mis tríceps son como, no sé, un poquito muy grandes. Entonces, pero me encanta hacer esa en el gimnasio, pero bueno, ese es otro tema. La blusa me gustó mucho, pero tengo ese problema de que como la tela no estira absolutamente nada, ni un poquitito así, a mí me quedan como muy ajustadas. Obviamente, ustedes van a estar viendo cómo se ve esta ropa en unas imágenes que voy a dejar con mucho amor para ustedes por ahí. Pero de verdad, si tú eres como más delgadita, como que si tus brazos son un poco más finitos, pues te va a quedar... Oh, la siguiente prenda que pedí fue esta blusita de aquí. Miren esta cosita tan chiquita. Mirenla, si la están viendo. Miren, esta cosa de aquí es una blusa para una persona como Jill, pero se ve tan pequeñita, tan pequeñita que cuando yo la vi dije, oh, ¿por qué la pedí? Y cuando me la puse, la verdad, me encantó. Fue como que, ah, se prenden las luces por ahí. Me encantó muchísimo su tela. Sí, es transparente, pero con un bra bonito. Puedes ponerte los brazos de randita, un color blanco, no importa que se te vea la tirita. Si no quieres que se te vea la tirita, pues te pones un brasier sin tiritas. Y la puedes lucir así. Tiene en esta parte de aquí, tiene este elástico que está súper grueso. Me gusta muchísimo. Sí está un poquito alta, como más arriba del ombligo. Eso sí quiero aclarar. Estas tiras de aquí me encantan como se ven. La verdad no sé si esto va para atrás o va para enfrente. Yo creo que, creo que va para atrás, no sé. Aquí les voy a estar dejando una imagen para que vean. Y la parte de aquí, de esto no tuve problema con mis brazos porque gracias a Dios tiene elástico. Así que sí me gustó muchísimo. Esta también la pedí en talla E. Otra prenda que pedí, y bueno, por aquí estaba dejando las bolsas así. Porque bien, miren, me vino, unas me vinieron así y otras me vinieron como en estas que se me hacen más, no sé, más bonitas. Las dejé en las puntas para acordarme la talla porque unas la traen en la parte del cuello, pero otras no. Como por ejemplo esta no. Y esta la pedí, esta es la talla única. Miren, ustedes pueden ver, es hermosa. A mí me encanta. Este es en el, estoy viendo en la pantallita que se ve como ploma, pero no es ploma, es como un tipo azul, como azul celeste. Tiene esta parte de aquí de los senos descubierta en el pecho, como una tira que cruza hasta abajo, se amarra en la parte de abajo. A mí me queda muy, muy fea. No me gusta como se me ve, pero me encanta. Es como un tipo lana. Tiene aquí una parte que es un poco más gruesita. Y la verdad está bien, bien, bien bonita. A mí me gustó mucho, pero lastimosamente no me quedó. Otra de las prendas que pedí fue este top que es blanco. Es un top bien básico, blanco. Tiene unos brochecitos, como dos broches que son como fake. Como que son irreales, solo para donar. Y tres broches que sí funcionan. Si es que quieres ponértelo abierto o con todos los broches cerrados. Es básico. Es un top porque va un poco más arriba del ombligo. Se estira mucho. Está un poco transparente, pero bueno, si te lo pones con un brasier blanco va a estar bien. Este yo lo pedí en talla L. Como les digo, estas tiendas chinas o tiendas asiáticas comúnmente siempre hacen sus productos bien chiquitos. Yo no sé por qué. O bueno, sí sé tal vez por qué las asiáticas son muy, pero muy delgaditas. Y bueno, eso no está mal. Tal vez esa es su con textura. Pero bueno, así es como se ve. Me gusta mucho. Se me hace muy básico. Y este, ustedes lo pueden usar con algo como... Déjenme ver si es que tengo algo por aquí. No, con eso no. Pueden utilizarlo como con algo que sea como más suelto encima. Pueden utilizarlo con una camisa larga o grande. Y se va a ver súper bonito. Por aquí igual les voy a dejar una idea de cómo les estoy diciendo. Y a mí me gustó mucho. Si es que a ti no te gusta que se te ve el ombligo, ahí te va esa idea. Otra de las prendas que pedí fue este como vestido. Bueno, no como vestido. Es un vestido. Se ve así. Tiene... Es de florecitas. Es de florecitas. Y miren, cuando yo lo pedí, yo no leí que decía que era un vestido. Yo pensé que era un romper. Yo pensé que era esos que son como tipo... Que parecen vestidos, pero son shorts. Y no fue así. Es un vestido. Miren, es un vestido así. Tiene estas como... Esta soguita como dorada aquí. Con estos... Con estos... Estas bolitas igual con un color aperlado. Este... Cuando tú te la... Te pones el vestido, pues haces un nudito aquí. Y esto va a hacer que la parte de adelante se vea como arrugadita. Puedes acomodártelo como más te guste. En los hombros se ve como más un poco descubierto. Pero de todas maneras me gustó bastante. Porque, como les digo, tengo ese problema de que mi espalda es muy ancha. Entonces, esta clase de prendas me gusta bastante. Puedes... Tal vez me gustaría ponerme como un cinturón en la parte de aquí abajo. Tal vez del mismo color que esto para que no distorsione mucho. O no se vea muy cargado de color. Para que marque un poco más mi cintura. Porque veo que al momento de que me lo voy a poner, se me va a ver como muy ancho. Y eso, la verdad, no me gusta mucho. Así que... De hecho, tengo mis caderas muy grandes. Entonces, me gusta que las prendas se vean más enfocadas como que esta clase así como en mi cintura para que dé más la armonía a mi cuerpo. La tela está suavecita. No siento que se me vea transparente. Otra de las prendas que pedí es esta camiseta o polera o como ustedes la conozcan. En Ecuador decimos esto camisetas. Es la manga. No es como una manga normal. Es un poco más como... No tres cuartos, sino como tipo hasta el codo. Tres cuartos sería como hasta la mitad de tu arm, de tu brazo. Me gusta mucho. Me gusta lo que dice. Estos colores de aquí se me hacen como que le dan ese toque tan especial. El color me encantó. Yo la pedí en talla L. Les voy a decir por qué me gusta pedir estas camisetas así grandes. Porque siento que cuando te las pones, te dan un look un poco más... No sé, entre como femenino y varonil. No sé si me explico. Pero si es que a ti no te gusta, pues te la puedes pedir en una talla exacta, la de tu porte. Mi talla sería en la talla M. Pero yo la pedí un poco más grande para poder hacer un tipo como moñito aquí. Y me la puedo poner con unos shorts, con unos pantalones y pues unos bands o converse. Y se va a ver súper bonita. La tela se estira. Me gusta muchísimo. Está súper suavecita. Si tiene uno que otro hilo por aquí ha salido. A nada que la tijera no lo pueda regal. Otra prenda que pedí y que recibí fue estos leggings. Miren, yo lo he dicho una y mil veces. No voy a pedir más pantalones. No voy a pedir más leggings. Pero miren, aquí estoy caí de nuevo. He pedido en talla M y no me quedan. Me quedan súper ajustados y viene lo terrible. Que es lo que una mujer menos desea que le pase y que se le vean transparentes. Ahora pues bien, dije voy a pedirlo este en talla L. Y miren lo que pasó. Me queda apareciendo pijama. Sí, me queda gigante. No sé, en la parte de mi cintura me queda flojísimo. En la parte de mis caderas un poquito como bien. Pero sí siento que se va a ver muy transparente. La tela como de estos leggings no es la mejor. Sí me gustó muchísimo cómo se ve aquí. Y fue por eso que lo ordené. Porque miren cómo tiene la parte de aquí de los, de las piernas. Por aquí les voy a dejar, sí, la imagen de cómo se me ve. No me juzguen, no me juzguen. Pero me gustaba mucho. En la fotografía se veía bonito. Y pensé que si lo pedí en talla L me iba a quedar. Pero no me quedó. Así que bueno, sí está bonito. La tela está bonita. Pero si fuese un poquito más gruesa, tal vez sería perfecto. Y bueno, mis amores. Esta blusa que me ve. O bueno, este crop top. ¿Por qué es un crop top? Porque es cortito. Bueno, aquí no se ve. Pero les voy a dejar una imagen por aquí para que ustedes lo vean. Me encantó. Es una tela que sé que es muy propensa. Si la lavas en máquina o en lavadora. Se va a dañar, se va a manchar. Así que te recomiendo que no la metas en la lavadora. Porque es como una tela tipo nylon. Nylon no es punto. No es como esta que les mostré antes. Que este sí es punto. Este es diferente. Su calidad es diferente. Es como les dije. Nylon o poliéster. Entonces, cuando ustedes meten esto en la lavadora, tienden a salir como unos puntos negros. No sé por qué. Tal vez sea de otra ropa. Incluso solamente yo lavo mi ropa blanca con blanca, negra con negra y color con color. Pero no sé que tiene esta clase de tela. Pero siempre se mancha. Así que esta me encantó. Miren cómo se ve el diseño. Es como que, no sé, me encanta. Con unos shorts, con jeans. A mí me encanta ponerme jeans. O mis lipras para el gimnasio. Incluso esto puedo utilizar como para ir al gym. Les juro, me encanta ponerme crop tops para ir al gym. No sé por qué. Pero me gusta. Esta la recomiendo al 100. Esta es talla L. Como les digo, en estas me gusta pedir tallas grandes. Porque siento que me... O sea, yo siento esa sensación. De que, no sé, de mayor comodidad. Pero si a ti te gusta que te quemas el cuerpito, pues, Romwe tiene esas listas donde tú te puedes medir. Y ver cuál es tu talla perfecta. Yo tengo mucha mala suerte con las prendas que son tallas únicas. O no me pueden dar a escoger mi talla. Porque siempre van a ser muy pequeñitas. Así que en eso tengan mucho cuidado. Y bueno, mis amores. Entre otras cosas. Que no es ropa, pero sí quiero mostrárselas. Son estas. Pedí cuatro cosas que no son ropa. Pero sí son cosas como para adornar y todo eso. Así que me emocioné mucho. Y bueno, quise ordenar esto. Miren, estos son unos stickers que sirven para pegar en tus tarritos de cristal. O puedes pegarlos en algún lugar donde quieras poner un recordatorio o anuncio. Miren, yo tengo aquí mi tarrito. Este es mi tarrito del azúcar. Y este tarrito tiene este sello de aquí. Sino que este es más grande. Y tú puedes escribir aquí que es azúcar o sal. O cualquier cosa que quieras poner. Estos los voy a utilizar en otras cosas que tengo arriba. Como arroz, avena y cosas así. Pero tú lo puedes utilizar para decorar tus agendas. Para decorar tus cuadernos. Ya ves que ya estamos cerquita de entrar a clases. Y mira, se despegan súper fáciles. Y tiene aquí como un tipo... Como un pizarrón. Y puedes escribir con esfero o con tiza. Eso es lo que me encanta. Vienen 12. Sí, vienen 12. Y pues todos son el mismo porte. No hay como más grandes ni más pequeños. Y la verdad se me hacen bien útiles. A mí me gustan estas cositas. Que aparte pues son muy como prácticas. Y las puedes llevar a cualquier parte. Incluso las puedes poner como en bolsitas así. Cuando quieres recordar la fecha de vencimiento de alguna cosa. O algún recordatorio. Pues esas te van a servir al 100. Que me encantó. Fue este cosito que es... Supuestamente esto es para la cocina. Porque dice kitchen. Pero yo la voy a utilizar en mi ducha. Ustedes saben, ya les conté en un video pasado. De la enfermedad que yo tengo. Y mi enfermedad hace que constantemente. Mi cabello se me caiga muchísimo. O sea, eso es algo incontrolable en mí. Por más que tome píldoras. Por más que haga lo que haga. Mi cabello siempre, siempre, siempre se me va a caer. Y pues ya he probado muchísimas cosas en mi ducha. Para que pues el cabello no se quede estancado. En el sifón o en el desagüe. Pero creo que esta va a ser la ganadora. Esto es para poner en tu cocina. Es de plástico. Pero como les digo, yo voy a utilizarla en mi ducha. Voy a ponerle en la parte del desagüe. Y creo que en esta parte de aquí, como ustedes pueden ver. Tiene esos cositos como de... Como piquitos. Y creo que ahí se va a quedar todo mi cabello. Y entonces lo único que va a hacer es que voy a levantar esto así. Y voy a sacar mi cabello y lo pondré en el bote de la basura. Y listo. Espero que no me decepcione. Porque tengo en mi mente que me va a quedar súper bien. Así que esto es la salvación para mi tina de baño. Y bueno mis amores, por último tengo estos stickers. Miren, son unos stickers que te sirven para decorar tu habitación. Para decorar alguna parte de tu casa. Son temporales, se puede decir. Porque si eres de las personas que te gusta estar cambiando las cosas a cada rato como yo. Pues no vale la pena... Ay, no puedo abrir. No vale la pena invertir en cosas muy costosas. Ni en decoraciones que sean muy, muy, muy costosas. Para después, no sé, cambiarlas, regalarlas o tirarlas. Pues a veces eso pasa. O guardarlas por cientos y cientos y cientos de años. A mí se me hace muy práctica estas cositas de aquí. Por eso yo las pedí. Miren, esta es una frase que dice... Hakuna, Matata... The Lion King, it means no worries. Miren, así dice... Me gusta muchísimo... Me gusta como que... Me gusta como que estas frases motivadoras y cosas bonitas. Pensé que era más grande. No les voy a mentir. Estoy viendo que está bien chiquitito. Este... Tal vez lo peguen en el baño. Tal vez lo peguen en el cuarto de Mateo. Todavía no estoy segura. Pero como les digo, son cosas que son bien económicas y tú las puedes renovar cuando tú quieras. Y mi uña está feo. Bueno, lo siguiente es lo mismo. Es una frase que me encanta. Y miren, me gusta mucho que envíen las cosas en estos tubitos de aquí. Porque cuando vienen en las cajas, la demás ropa hace que esto se aplaste. Y muchas veces vienen las letras súper aplastadas. Ya me ha pasado eso con otras pegatinas que he pedido. Y estas, la verdad, me gustó muchísimo que hayan venido en estos como tubitos de... No sé cómo se llama eso. De espuma flex. Y miren, esta es la otra. Es una frase que me encanta. Se las voy a dejar aquí para que vean cómo y en dónde la puse. Esta va a estar en mi sala probablemente. Y pues, sí, tienen que desplegar como frase por frase. Irla poniendo como ustedes. Mejor les guste. Si pueden ponerle reto. O pueden ponerle, no sé, cómo se ve exactamente aquí. Pero me gusta muchísimo. Así que, recomendada si es que te gusta decorar. Si es que te gusta cambiar, innovar. Pegar esto, sacar esto. Así como yo. Pues ahí está la mejor manera de hacerlo. Y bueno, mis amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. No he salido tan decepcionada con las prendas. Una que otra sí me hizo como botar unas dos que tres lágrimas. Porque la verdad, a veces uno se emociona tanto cuando le llegan las cosas que cuando le llegan. Y no es lo que esperaba, pues es como que... Pero seguimos dando oportunidades a esta ropa china. Pues yo volveré a pedir algo como, no sé, una o dos prendas tal vez. Pero bueno, ahí está la muestra de que a veces funciona y a veces no funciona. Te recuerdo que todas estas prendas son de la tienda de Roomway. Nadie me está pagando por hacer este video. Este video lo estoy haciendo por mi cuenta. Me gusta mucho esta tienda porque es económica. Tiene muchas prendas que están a la moda y ahora implemento cosas para la cocina, cosas para decoración y cosas para como tu cuarto, como cobijitas y cosas así. Así que estoy muy emocionada por eso. Y, mis amores, si es que ustedes quieren ver otro video de esto, no te olvides de darle like. Hagamos que este video llegue a las mil vistas para tener un mega haul con un sorteo de todas las cositas como las que les estoy mostrando aquí. Yo sé que a ustedes les encanta muchísimo que les regale uno que otro detallito por ahí. Así que vamos a hacer que este video llegue a las mil vistas y con muchos deditos arriba. No te olvides de suscribirte a mi canal. Aquí abajito hay un botón para que lo hagas. Es totalmente gratis. Tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat donde me puedes seguir. En la que más estoy activa al 100% es Instagram. Ah, Instagram. Y nada, mis amores. No te olvides que estar en esta familia es totalmente gratis y es súper divertido. Chisme, 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 chisme por todas partes. Así que, bueno, mis amores, yo me despido. No se olviden de dejarme todos sus comentarios llenos de amores en la parte de aquí abajito. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.